Ven a tirar el reggaetón, dice Vamos a hacerlo ahí en vivo, ábranle paso A los monstruos del carnaval Jarabacoa Los fieles difuntos Eh Miguel Ángel, dile a Papo que ya la camiseta está hecha Y dile al gato Los fieles difuntos Y en el parque Duarte mira siempre andamos juntos Todos los domingos andamos bebiendo chivas Y el nuevecito el disfraz y la vejiga Mira la careta, con los tenis combinamos Por eso cuando bajamos al parque sofocamos Antes de salir mami, juntarte mentoles Que un beijigazo de los fieles sé que te puede doler Todos los años nuevecita la careta Y luego bingo cacamos un saco más peneta Y si al otro día amanecemos resacaos Nos juntamos ante el viejito y ligamos a esos paos La mejor cueva, por si no lo sabía Con luces musical y la cerveza más fría Las mejores mujeres, las que están a toa Son los fieles difuntos y carnaval Jarabacoa Los que están tripeando, los que están matando Los que a mil pesos que a cabre le están comprando Somos del barrio y tenemos la humildad Fieles difuntos 2013 pa' matar Y es que estamos matando Fieles difuntos este año controlando No la muere, no la estamos robando Porque el beijiga duro le estamos dando A nivel de dembow te lo hace el ironeo ¿Dónde que están los lobos? Porque ya ni los veo Me hablan de murciélagos, dicen que chupan sangre Pero todos los domingos siempre se ponen sus pampers ¿Dónde están los zorros? Que ya ni se ven ¿No será que pa' este año los cuartos los reunien? Es por la mariposa que este año yo lo siento Pero son tan débiles que se la llevo el viento Oye Miguel Ángel, llámame a Papuel Que yo creo que de los príncipes hoy es el entierro ¿Dónde están la cárgola y también los toros? Con esos dos grupitos, mira, nadie quiere coro Ya llegan los fieles con pilas de fanáticos Y le pasaron por encima al grupito de los maniáticos Agarramos los tigres y les rompemos la boca Y después nos pongo en el grupo de la moca Y es que estamos matando Yo les dispunto este año controlando Todas las mujeres nos la estamos robando Porque vejiga duro le estamos dando Y es que estamos matando Yo les dispunto este año controlando Todas las mujeres nos la estamos robando Porque vejiga duro le estamos dando Llegaron los fieles, vaca, no el que se meta Sin palomería, tampoco maleta Llegaron los jefes del grupo quemagata Aflojando dinero, tú sabes la paca Lomo por pila, batería y pila Y si tú quieres llegar, ven, ponte en la fila Ven, dale, my brother, tú también, my nigga Porque no aguantan la presión ni vejiga Tenemos la nota siempre de mal borro Y la emoción te sale por los poros No somos los lobos, tampoco los toros Somos los fieles, ven, dale, pal, coro Y es que estamos matando Yo les dispunto este año controlando Todas las mujeres nos la estamos robando Porque vejiga duro le estamos dando Y es que estamos matando Yo les dispunto este año controlando Todas las mujeres nos la estamos robando Porque vejiga duro le estamos dando Oye que lo que Miguel Ángel con el papo Y yo en el loco anda con el polaco El vivi, el ñoño florentino y el melán Un beso y un abrazo pa' los que se quedan Yeah, yeah Ahora yo te lo hago improvisao' Lo monstruo con lo monstruo Willy Ramira a mi lado El tipo allá con los fieles difuntos El corillo en el parque que siempre andan juntos Oye que lo que los monstruos del carnaval Jarabacoa son los fieles difuntos No hay que hablar más nada No le eche más nada DJ Rapero está bien ahí ¿Qué es lo que? R.E. El Puyita G. DJ Rapero De Jarabacoa El barrio, la colonia, todo viejo, la avenida, todo el mundo activo Los fieles difuntos Carnaval Jarabacoa Puyi T.R.E. Carnaval Jarabacoa 2013 Yeah DJ Rapero metiendo mano, no junto, eh Con los fieles difuntos Los fieles difuntos, papa Dale pal coro, ven Esos son los monstruos Te lo dice el ironeo A los monstruos del carnaval Jarabacoa Los fieles difuntos Eh Miguel Ángel Dile a papo que ya la camiseta está hecha Y dile al grime que la careta viene en camino de Irán La bocina con esta la traigo Dale, 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 dale Ya llegaron ellos, los fieles difuntos Y en el parque Duarte mira siempre andamos juntos Todos los domingos andamos bebiendo chivas Y el nuevecito el disfraz y la vejiga Mira la careta con los tenis combinamos Por eso cuando bajamos al parque sofocamos Antes de salir mami juntarte me entrole Que un vejigazo de los fieles sé que te puede doler Todos los años nos besita la careta Y los domingos cantamos un sacro pa' peneta Y si al otro día amanecemos resaca'o Con un tamán de viejito y ligamos un asopao' La mejor cueva por si no lo sabía Con luces, música y la cerveza más fría Las mejores mujeres, la que están a toa Son los fieles difuntos y carnaval jarabacoa Los que están tripeando, los que están matando Los que a mil pesos que acabé le están comprando Somos del barrio y tenemos la humildad Fieles difuntos 2013 pa' matar Y es que estamos matando Fieles difuntos este año controlando Todas las mujeres nos la estamos robando Porque vejiga duro le estamos dando Y es que, y es que, y es que, y es que, y es que Y es que estamos matando Fieles difuntos este año controlando Todas las mujeres nos la estamos robando Porque vejiga duro le estamos dando A nivel de dembow te lo hace el ironeo Donde que están los lobos porque ya ni los veo Me hablan de murciélagos y que que chupan sangre Pero todos los domingos siempre se ponen sus pamperes Donde están los zorros que ya ni se ven O será que pa' este año los cuartos nos reunien Es por la mariposa que este año yo lo siento Pero son tan débiles que se la llevo el viento Oye Miguel Ángel llámame a Papuel Que yo creo que de los príncipes hoy es el entierro Donde están la cárgola y también los toros Con esos dos grupitos mira nadie quiere coro Ya llegan los fieles con pilas de fanáticos Y les pasaron por encima al grupito de los maniáticos Agarramos los tigres y les rompemos la boca Y después nos p***mos en el grupo de la moca Y es que estamos matando Yo les disjunto este año controlando Todas las mujeres nos la estamos robando Porque vejiga duro le estamos dando Y es que estamos matando Yo les disjunto este año controlando Todas las mujeres nos la estamos robando Porque vejiga duro le estamos dando Llegaron los fielos pa' acá no el que se meta Sin palomería tampoco maleta Llegaron los jefes del grupo quemagata Aflojando dinero tú sabes la paca Lomo por pila, batería y pila Si tú quieres llega ven ponte en la fila Ven dale my brother tú también my nigga Porque no aguantan la presión ni vejiga Tenemos las notas siempre de Marlboro Y la emoción te salen por los poros No somos los lobos tampoco los toros Somos los fieles ven dale pa'l coro Y es que estamos matando Yo les disjunto este año controlando Todas las mujeres nos la estamos robando Porque vejiga duro le estamos dando Y es que estamos matando Yo les disjunto este año controlando Todas las mujeres nos la estamos robando Porque vejiga duro le estamos dando Oye que lo que Miguel Ángel con el papo Y John el loco anda con el polaco El bb, el ñoño florentino y el melán Un beso y un abrazo pa' los que se quedan Yeah, yeah Ahora yo te lo hago improvisao' Lo monstruo con lo monstruo Willy's Ramiro a mi lado El tipo allá con los fieles difuntos El corillo en el parque que siempre andan juntos Oye que lo que Los monstruos del carnaval Jarabacoa Son los fieles difuntos No hay que hablar maná No le eche maná DJ rapero está bien ahí Que lo que R.E. El Bullita G DJ rapero De Jarabacoa El barrio, la colonia Todo viejo, la avenida Todo el mundo activo